Soy Macarena Gatica, socia de Alessandria Abogado, y les quiero contar por qué quiero ser parte del directorio de Amcham. Durante 13 años viví en Estados Unidos y en esa época valoré inmensamente el trabajo que hacen las cámaras de comercio generando redes para hacer negocios. Hoy más que nunca necesitamos atraer este socio estratégico que significa Estados Unidos para Chile. En Amcham trabajamos fuertemente en influir en las regulaciones de manera que sean factores habilitantes para hacer negocios. Además debemos influir también en la formación de los profesionales que las empresas en Chile necesitan en estos difíciles momentos en cuanto al desarrollo de la economía. Por último les quiero decir que creo fuertemente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin duda que los equipos diversos, no solo hombres y mujeres sino inclusión en general decían mejor.